Ya hemos entregado un tercio del total comprometido y para este año 2023 se contempla la entrega de más de 5.500 nuevas viviendas en todo el país, solo por el Plan Mi Vivienda. Y el Plan Nacional de Vivienda Familia Feliz es un plan innovador que ya es una realidad y un ícono en lo que respecta a los proyectos de soluciones habitacionales de bajo costo. Ya se han beneficiado 455 familias que hoy residen en sus propios hogares y en este año 2023 también contamos con 12 proyectos en proceso avanzado de construcción para entregar 4.784 viviendas. Familia Feliz es un proyecto que continúa y estamos trabajando en la permisología de 23 proyectos más que aportarán unas 6.431 viviendas. Por tanto, entre Mi Vivienda y Familia Feliz ya hemos entregado 3.255 viviendas. Para que vean la magnitud de esto, entre 2012 y 2015 a través del INVI se entregaron 805 viviendas y entre 2004 y 2007 se entregaron 272 viviendas. Ahí están las estadísticas. Ahora me quiero detener en el Programa Nacional de Titulación. Con este plan realizamos los levantamientos parcelarios de 81.196 inmuebles. Como ejemplo de un caso transformador de este plan, por primera vez en la historia de la República Dominicana, un pueblo completo, el municipio de Consuelo en la provincia de San Pedro de Macorís, ha sido medido y se encuentra completamente regulado en términos de titulación. Y hemos entregado 8.627 certificados de títulos emitidos y entregados a cada familia en Consuelo. En el año 2022 entregamos más del doble de los certificados de títulos obtenidos en el año anterior, 2021, con un total de 31.637 certificados de títulos definitivos a favor de beneficiarios finales y de instituciones estatales en 22 municipios del país, impactando a más de 126.000 personas y ahorrándole a los beneficiarios más de 2.500 millones de pesos. En esta gestión gubernamental ya hemos entregado un total a la fecha de 50.143 certificados de títulos. Para que se hagan una idea de la magnitud de esta cifra, desde la creación de la institución, en sus primeros ocho años se habían entregado un total de 41.185 títulos. Desde ahora, esas personas que ya tienen su título pueden disfrutar de los beneficios que se derivan de la propiedad inmobiliaria titulada, como la seguridad jurídica de su vivienda, el incremento del valor de sus inmuebles, y podrán en lo adelante acceder al crédito formal de las entidades financieras del mercado, entre otros beneficios. Les aseguro que en este año 2023 superaremos los años anteriores en cuanto a la entrega de certificados de títulos. Asambleístas, un asunto que preocupa a cada hogar dominicano y que ocupa cada día al gobierno es la seguridad. Después de un año y medio de pandemia, pudimos dar inicio a la reforma y transformación de la Policía Nacional. Una de las prioridades más importantes de mi gobierno. Una reforma que se base en tres aspectos básicos. El cumplimiento de la ley, la lucha contra la corrupción y la mejora de las condiciones de vida de sus agentes y de sus capacidades profesionales. Respecto de las condiciones de vida de nuestros policías, debo resaltar el aumento salarial que ha alcanzado en su salario mínimo más de 26 mil pesos al mes. También se incrementarán de nuevo los salarios de los policías en otro 20% en el segundo trimestre y en el último trimestre volverán a aumentarse hasta que todos los policías cobren un mínimo de 500 dólares al mes, dando así cumplimiento a nuestra promesa.